Se reúne Arturo Núñez con el obispo de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 4 de agosto de 2012. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, se reunió este sábado con el obispo de la diócesis de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, con quien en un ambiente de camaradería y de respeto intercambió puntos de vista sobre diversos temas. El mandatario tabasqueño electo atendió la invitación del jerarca católico en la entidad para sostener un encuentro-desayuno en la curia episcopal.